Con el número 13, Nelly. Con el número 19, Andrea. Con el número 21, Sheila Puccini. Bueno mamá, a pesar de la distancia, a pesar de que estemos viviendo esta situación complicada, me gustaría desearte un feliz Día de la Madre. Nos apoyamos más que nunca de vosotros. En nuestra mente estamos juntos siempre. Y que le demos felicidad en vuestro día. Agradezco todo el cariño y el apoyo que siempre me das. Te quiero muchísimo y estoy seguro que pronto vamos a estar juntos. Gracias por estar siempre. Pronto nos abrazaremos. Amén. 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 Amén.